Que linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios 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 Nicaragüense por gracia de Dios Bienvenidos amigos televidentes a una edición más de su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir Estamos grabando desde Capa, la tienda del Real Esteli Vamos hoy a estar haciendo una serie de entrevistas Aquí cubriendo el amistoso que tiene el Real Esteli Una entrevista con su técnico Iván Rodríguez y con alguno de sus jugadores Así que acompáñenos en este especial dedicado a ustedes Los invitamos a un video musical ¡Viva! 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 Estas manos son tus manos, tú dibujas mi sonrisa Yo te llamo y tú me cantas con tu carita tierna Pajarito mañanero, milagrito, ojito de agua Vuela, vuela que tus alas son mi canción de esperanza Y vas sacando y vas sanando las espinas y las penas Y vas sembrando y cosechando jardines y primaveras Y vas sacando y vas sanando las espinas y las penas Y vas sembrando y cosechando jardines y primaveras Y es que la vida es pa' vivirla como la luna llena Y es que la vida es pa' vivirla sin tantas penas Y es que la vida es pa' vivirla, sí, sí, como la luna llena Y es que la vida es pa' vivirla sin tantas penas Pequeñita soñadora, milagrito, canta, canta, vuela alto que tus alas Son mi canción de esperanzas Yo no tengo un gran palacio, ni un rebaño de elefantes Y es que la vida es pa' vivirla sin tantas penas Y es que la vida es pa' vivirla, sí, sí, como la luna llena Y es que la vida es pa' vivirla sin tantas penas Y es que la vida es pa' vivirla sin tantas penas Y es que la vida es pa' vivirla como la luna llena Y es que la vida es pa' vivirla sin tantas penas Ay, Nicaragua, Nicaragüita Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos Por ellos, Escuela de Cristal continúa ofreciéndote una propuesta diferente en educación integral, inclusiva y de calidad Estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica y especial Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades Maternal, preescolar y primaria Con turnos medios de 8 de la mañana a 12 del mediodía Y turnos completos de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico Estamos ubicados de la 1 y 300 metros al sur y 100 metros al oeste Contáctanos al 2719-7776-842-279742 Escuela de Cristal Brindando bienestar para la felicidad de tus hijos Mega Boutique Todos los días, algo nuevo Les ofrece gran variedad de artículos americanos Cristalería, zapatos, ropa para toda la familia Juguetes a los mejores precios, con la mejor calidad Brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras Estamos ubicados de Catedral 1 cuadra al sur Mega Boutique número 1 Mega Boutique número 2 Frente al Super La Segovia Teléfono 2713-2689 Con descuentos todos los días en toda su mercadería Mega Boutique siempre innovando Mega Boutique número 2 Nicaragua Modela Bueno amigos televidentes, estamos grabando Nicaragua Modela En el segmento de El Propósito Social Y aquí tenemos a nuestra bella modelo, Fraile Legal Que escogió venir a darle una muestra de cariño de tanto Que se le ha dado amor a Milagrito Aquí tenemos, estamos visitando a Milagro ¿Cómo está este Fraile? ¿Por qué escogiste visitar a Milagro? Bueno, yo escogí a visitar Milagro porque es una niña que quiere salir adelante Y a pesar de todo, ella tiene mucho amor Y al verla, sinceramente, no tengo palabras para escribir por lo que siento Bueno, a través de la gran campaña que se hizo Este, un milagro para Milagro La gran exitosa obra que impulsó, bueno, este artista como es Gustavo Bucardo Cuando él, en una acera, se encontró a doña Maura y a Milagrito Y entonces hicieron una recolecta De hecho, las muestras de cariño y de, se desbordó este lí Y aquí estamos nosotros, en Nicaragua Modela También visitándola con una muestra de cariño Y queremos entrevistar a doña Maura, a su mamá ¿Cómo estás, Maura? Bien, gracias a Dios Queremos que nos contes un poco de la historia de Milagro ¿Cómo nació ella? ¿Parto normal? Sí, fue un parto normal Este, normal nació ella Pues no, no, no tuve ningún problema en el parto Y, y de ella, pues, ya me nació así Cuando ella nació Ella tiene siete años actualmente No, ocho Ocho años Ocho años Queremos que nos hables un poco de todo lo que se recaudó Este, todo el apoyo que le dieron aquí A través de diferentes organizaciones en la ciudad de Estela Bueno, la niña ha recibido un apoyo, ¿verdad? De, de todo Especialmente, ¿qué es lo que? Ella tiene una enfermedad que se llama itiosis, ¿verdad? Sí, ella es, así pues, su piel se le reseca de viaje Y le agarras a Picasso, pues ¿Desde que nació, Maura? Sí, desde que nació, ella es así ¿Qué le dijeron los médicos, el diagnóstico? Bueno, ellos me, me dijeron, pues, que era una enfermedad rara, pues Y, y no Ya cuando ya la llevé yo en de la dermatólogo Ya ella me explicó qué enfermedad era Esmeralmente, pues De esa que se llama itiosis ¿El tratamiento en qué consiste? No, el tratamiento de ella Gracias a Dios a ella se lo dan Cada mes se lo están dando Le dan todo, todo Yo no gasto ni un peso Se tiene que bañar tres veces al día, me decías Sí, se baña tres veces al día con avena, cloro Y después del baño se le unta el tratamiento a ella Ok, este, actualmente usted está siguiendo la misma rutina, este, de la limpieza de la niña Ustedes viven en una comunidad que se llama El Porvenir, ¿verdad? Aquí en Esteli Sí, ahí vivo yo Cuénteme, este, sobre cómo ha sido el proceso Usted tiene varios hijos, pero Milagrito es su hija menor Ah, sí, ella es la última ya ¿Cuántos hijos tiene, Mauro? Son siete ¿Ya son grandes todos? No, tengo dos todavía Pequeña, pequeña Ok, quiero que nos hable un poco de Milagro Pero ella va a clase, ella, este, tiene el sueño de ir a clase, de jugar con otros niños Sí, yo la matriculé en El Porvenir, la estuve llevando Pero como ella recibió rechazo de los demás niños, entonces la saqué Pues normalmente la policía llegaba allá y me dijo que no la siguiera llevando Hasta ahora, primeramente Dios, si Dios quiere, ¿verdad? Sí va a ir a clase este otro año Bueno, eso es lo que le pedimos pues a toda la población de Esteli de Nicaragua La aceptación, porque Milagrito, de hecho, es un ejemplo de niños, de niñas Que han nacido con una enfermedad, lamentablemente, que es única Dos mil quinientas personas en todo el mundo, solo sale una persona Y en este caso pasó aquí en la ciudad de Esteli, en la comunidad de El Porvenir Y creo que todo Esteli se desbordó con esa muestra de amor Creo que debemos de seguir continuando esta obra que iniciamos aquí en Esteli Por eso estamos aquí con esta muestra de amor Queremos que Milagrito sea el ejemplo de una niña que va a seguir adelante Que ella va a ir a la escuela y que va a luchar por tener una vida normal Que no sea la niña que, bueno, la vean como rara, ¿verdad? Este, Maura Sí, porque de ahí pues la gente, los alumnos pues le tienen asco, no se arriman a ella Eso es doloroso para usted como madre, Maura Claro que sí Queremos felicitarla, es un ejemplo, una madre luchadora Una madre nicaragüense de que está aquí con su hija y que ha luchado Y lo que más se admira, Maura, es de que usted no se dejó No se dejó nunca Cuéntenos eso, cuando le dijeron, su hija tiene esto, pero usted siguió luchando O sea que yo a ella, miren, o sea, no, no, ¿cómo le quisiera decir? No la miré pues el mismo día que la tuve, no la vi hasta el siguiente día Usted se desmayó, ¿verdad? Cuando la miró, porque dicen de que nació este como una bolita de sangre O sea, pues que hay una, como así, una libra de posta, como quien la compra pues Y chorreaba la sangre para abajo Usted se traumó cuando vio eso, se desmayó completamente No sé Y después usted siguió, volvió a su comunidad Y cuando usted decide salir de su comunidad, ir a este libro Sí, yo entré a comprarle un agua a la niña Cuando Gustavo pasó por ahí Sí, y él ahí se arrimó de mí Y pidió la foto con la niña, ¿verdad? Y él me dijo, dentro de ocho días yo la llamo Me encanta porque, bueno, cuando se narra la historia De que el ángel de que ayudó a Milagritos fue Gustavo Y reunió a muchos músicos, ¿verdad? Sí, Gustavo y Loli y la doctora Iliana Perfecto Pero no le sé el nombre, ¿verdad? Pero sí, los conozco de cara De hecho, el gran concierto que se hizo Un milagro para Milagritos Que desbordó muchos corazones Y actualmente usted no tenía Decía que vivía en su comunidad en una casita De escasos recursos Y actualmente le están No tiene caso Actualmente ya le dieron un lote, ¿sí? Para Milagritos Ya, que ahora, en esta otra semana Piensa en contribuir Queremos que usted, doña Maura Invite a toda la población de Esteli de Nicaragua Para que se desborde igual Para que la ayuden en la construcción de su vivienda Queremos de que toda la población Porque ahora usted lo que necesita Es construir su casita, ¿verdad? Ya tiene el lote, pero necesita construir ¿Qué necesita actualmente? Bueno, el material, ¿verdad? Porque no sé de qué, ¿verdad? La van a construir Porque ellos son los que van a Pero sí Ya les pido, ¿verdad? La gente Que sí tiene un buen corazón Claro que sí Ese es, bueno Le estamos haciendo la invitación A toda la población de Esteli de Nicaragua Que se desborde también Para que apoyen y ayuden A la construcción de la vivienda De Milagrito Este es un número de teléfono Para cualquier contacto De personas que nos están viendo Y que quizás quieran ayudarla ¿Cuál es? 88447413 Bueno, ya para finalizar la entrevista Queremos felicitarla Y sobre todo Una gran admiración Que le tengo, doña Maura Como mujer, como madre Luchadora De que usted es una mujer Que es un ejemplo Porque ha seguido luchando Con su hija Y Milagrito también De un mensaje a la población De Esteli de Nicaragua Para de que Igual como esta obra Que ustedes Que han hecho De ayudar a Milagrito Sigan ayudándola ¿Y qué necesita más Milagro? Él necesita Su leche Su pan Su comida Todo Su tratamiento ¿Va a Managua a traerlo, verdad? Sí A Managua voy Sí Y de aquí también Una fábrica también Que se lo prometió Estárselo dando Cada mes Todo el tratamiento Queremos que nos cueste Un poco sobre la vida normal De que hace Milagro Cuando no está Viene gente a ayudarla ¿Cómo es su vida normal? Un día con Milagro La niña es toda tímida Así como está ahorita Así es con toda la gente Siempre que la gente Que la va a ver Ella sí es Ella no platica Ella nada Con ellos Así llorando Como está así ahorita ¿Qué se mantiene? ¿Solo con un hermanito? Con los hermanitos Y aquí del papá Cuando vengo Aquí se mantiene Con la gente ¿Usted aquí se dedica Doña Managua? Solo a cuidarla Solo a cuidarla ¿Y el papá? Él trabaja al día Sí Entonces pues prácticamente Usted se dedica Tiempo completo Sí Solamente a estarla Cuidando Y a estar con ella Todo el día Y toda la noche Bueno esto ya Prácticamente ya estamos Finalizando Esta entrevista Que estamos haciendo aquí Desde Bueno Y vamos a ver Este el tratamiento Que usa la niña Sí Entonces este es el tratamiento De que Esto como lo usa Esta es una emulsión Dice En Molinneo Sí Esto a la niña Yo después del baño Yo se lo unto Tres veces al día En la mañana Medio día Por la noche Sí ¿El costo? ¿Cuánto le dijeron Que la niña? No El costo no me han dicho Porque ya Sí Ya me lo anda Ellos Me lo dan así Sí Bueno entonces Esto ha sido pues Nicaragua Modela En una historia Que contar Que es la historia De milagro El milagro De amor Que se hizo aquí Una gran Este Muestra de cariño Para que la niña Milagrito Salga adelante Y sea una niña Pues de que Tenga todas las oportunidades Como todos los niños Ella tiene actualmente Ocho años Vive en la comunidad Actualmente del porvenir Pero tiene un lote Aquí en Esteli ¿En dónde? Del 18 de mayo Donde ahí se le va a construir Su vivienda Su casita Y si cualquier persona Quiere donar algo Pues de hecho aquí Están los números De contacto Y está su mamá Que la cuida Tiempo completo Los números Para las personas Que la puedan apoyar 88 44 74 13 Bueno entonces Esta ha sido la experiencia Queremos de que nos hables Un poco Fraile Este Sobre la ilusión Que tenías de conocer A milagrito ¿Cómo te ha parecido? Pues Erika Me ha parecido bien Es una niña Que Que en verdad Quiere salir adelante Y ahorita que la veo No la rechacen Solo por Lo que es Es una enfermedad Si, si no Por lo que tiene Ella en el corazón Bueno y esa Está emocionada Fraile De hecho Ella estaba muy ilusionada De conocerla A milagrito Y todos creo De que Tenemos ese amor Que desborda Ese cariño Para dar Creo de que El granito de arena Que el 8 de marzo Se hizo ese gran concierto Para milagrito Creo que se tiene que retomar Y que no solo es ese Sino que lo tenemos que hacer Siempre Siempre Vamos a tener A milagrito Aquí en la ciudad De Estelí Ahora ya Ella necesita una vivienda Así de que Bueno Vamos a seguir Con los proyectos Y lo que queremos De que las personas Vean es el rostro humano Que tiene Nicaragua Modela A través de Milagrito Que de hecho Nos unió A todo Estelí Todo Estelí Se desbordó Así que sigan Apoyando a Milagrito El milagro de amor De Nicaragua Unió Unió En el Vol öyle ros Vo Lay Lo 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 Tu Lo Lo Gracias por ver el video 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 carta, pero el amor sincero es de nuestros padres, porque ese amor nunca lo vamos a tener. Claro que sí, un mensaje tan lindo porque creo que los valores que nosotros tenemos es de nuestros padres, así que todos los jóvenes que vean este programa, queremos que ustedes le demuestren ese amor a sus padres, si lo tienen presente sobre todo y si no lo tienen seguir adelante el sueño que tenían para ellos, como lo está haciendo Fraile, siguiendo ese sueño de ser modelo. Queremos preguntarte, ¿quién crees que domina el mundo para vos Fraile? Pues yo digo que Dios, porque sin Dios no somos nada. Claro que sí, mucha fe sobre todo, cuando uno tiene fe mueve montaña y así que Dios es el que ilumina y el que nos da esa inspiración de seguir adelante, claro que sí, Dios es todo para nosotros. La siguiente pregunta es, ¿qué música te gusta? Pues la bachata, Erika, a mí me gusta bastante la bachata. ¿Y bailás? Y la bailo también. ¿Tu canción favorita? No tengo, Erika, no tengo. ¿Y para bailar, qué te gusta bailar? ¿Bachata también? La bachata y la salsa. ¿Cómo te gusta vestir normalmente? Pues a mí me gusta vestirme fresca y segura, decir. Bueno, perfecto. Y ya para finalizar, queremos que nos digas cuáles son tus proyectos futuros. Bueno, mis proyectos futuros es sacar mi carrera de administración de empresa y claro, seguir con el modelaje. Bueno, te queremos felicitar, de hecho, estar aquí conociendo un poco de la vida de Fraile, una de nuestras modelos aquí de Nicaragua Modela. Ya para finalizar, queremos que des un mensaje a todas las jóvenes que te están viendo, que desean ser modelo igual que vos y que tienen ese sueño, ¿cuál sería? Pues, Erika, yo el consejo que le daría es que arriesguense, arriesguense a salir en los concursos, porque si no se arriesgan, pues, nunca van a decir, yo experimenté esto, esto me gusta, y si no lo hacen, nunca van a saber lo que van a querer. Claro que sí, ese mensaje es sobre el reto de seguir tu sueño. Es un riesgo, pero que siempre uno tiene el riesgo de ganar o de perder, y aquí es de ganar, sobre todo. Así de que tus sueños siempre síganlo. El cielo es el límite, es lo que queremos decir, ustedes lo pueden lograr, solo es que crean en ustedes mismos. Queremos felicitar a Fraile, invitarlo a la gran final de Nicaragua Modela, el 3 de agosto en Vive Win, su cita perfecta. Fraile. Gracias, Erika. Continuamos. ¡Ay, Nicaragua, Nicaraguita! Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Por ellos, Escuela de Cristal continúa ofreciéndote una propuesta diferente en educación integral, inclusiva y de calidad, estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica y especial. Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria, con turnos medios de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y turnos completos de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico. Estamos ubicados de la UNI 300 metros al sur y 100 metros al oeste. Contáctanos al 2719-7776-842-279742. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. Megaboutique, todos los días, algo nuevo. Les ofrece gran variedad de artículos americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia, juguetes a los mejores precios, con la mejor calidad, brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras. Estamos ubicados de Catedral, una cuadra al sur, Megaboutique número 1, Megaboutique número 2, frente al Super La Segovia, teléfono 2713-2689, con descuentos todos los días en toda su mercadería. Megaboutique, siempre innovando. Megaboutique, siempre innovando. Megaboutique, siempre innovando. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque hay veces que uno quiere venir al salón a cambiarse el cabello y se quiere poner rubio y quizás no va con tu tono y aquí nuestra experta Sania te va a decir. Si pues tratamos de darte una asesoría, quizás el cliente nos visita, tiene una idea de lo que él quiere, nosotros te podemos dar otro tipo de sugerencias en cuanto a lo que es color, en cuanto a la forma y también tomando en cuenta la calidad de tu cabello, si el proceso que estás pidiendo se te puede hacer o te damos otras opciones siempre cuidando la salud del cabello. Entonces toda esa asesoría pues la podemos garantizar acá, ¿verdad? Te queremos felicitar Sania por esta excelente entrevista y también esta genial idea de poner Chic Lady tu salón. ¿Cuántos años tenés de existir aquí en la ciudad de Estela? Bueno, pues con el nombre Chic Lady como ya mencionábamos, ¿verdad? Significa dama elegante, ese es el concepto y es un concepto exclusivo solo para mujeres. En realidad el nombre yo lo tenía desde antes, desde que yo no tenía el salón ya tenía mi idea, el mercado al que me quería dirigir en el futuro. Como estilista ya tengo 18 años de experiencia trabajando el ramo y Chic Lady pues nació hace 11 años, ya pronto vamos a estar de aniversario en el mes de septiembre, así que tirando la casa por la ventana en el mes de septiembre con grandes promociones y muchas novedades más que en su momento las vamos a hacer saber. Así que como academia y sala de belleza ya tenemos 11 años, ya estamos posesionados aquí en el mercado de Estelí y pues ha sido muy bueno desde el inicio, pues muy buena aceptación y eso pues nos hace comprometernos más tanto con los estudiantes como con los clientes a dar lo mejor de nosotros e ir innovando, ¿verdad? Bueno, te felicitamos y abierta la cordial invitación para que vengan todas las chicas a inscribirse a los cursos que son variados, ¿verdad? Tenés de todo tipo de curso aquí, San. Sí, ofrecemos todos los cursos de lo que es cabello que tiene duración de 10 meses, lo que es maquillaje, 2 meses, automaquillaje que puede ser personalizado para darte atención exclusiva y también ahora los cursos de pestañas y de cejas, ¿verdad? Que eso es algo nuevo que estamos impartiendo por el momento, así que bienvenidas a todas, si quieren información recuerden el número y para que se puedan venir a inscribir. Bueno, volvernos a recordar la dirección y el número de contacto y invitar cordialmente a todas las bellas de Estelí para que vengan y visiten Chill Lake. Así que chicas, están invitadas a visitarnos para acá, vengan, conozcan y entérense de los cursos que estamos impartiendo, estamos detrás de la Cruz Roja de Coinelec Media al Sur y nuestro número telefónico es el 84-43-2799. Bueno, esto ha sido Plan Belleza, su cita perfecta, venir aquí a Chill Lady a ponerse más bella de lo que usted ya es. Continuamos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria, con turnos medios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y turnos completos de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico. Estamos ubicados de la UNI 300 metros al sur y 100 metros al oeste. Contáctanos al 2719-7776-842-279742. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. Megaboutique, todos los días, algo nuevo. Les ofrece gran variedad de artículos americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia, juguetes a los mejores precios, con la mejor calidad, brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras. Estamos ubicados de Catedral, una cuadra al sur. Megaboutique número 1, Megaboutique número 2, frente al Super La Segovia. Teléfono 2713-2689, con descuentos todos los días en toda su mercadería. Megaboutique, siempre innovando. Megaboutique, siempre innovando. ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! Bueno, amigos televidentes, estamos grabando desde el Estadio Independencia, aquí cubriendo el amistoso del Real Estelí con su técnico, Iván Rodríguez. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos encanta entrevistarlos. De hecho, ya somos de casa, ¿verdad? Y nos encanta estar aquí en el estadio. Y queremos preguntarte, ¿qué significa para vos, Iván, ser entrenador de fútbol? Bueno, para mí o para cualquier entrenador que tiene esta carrera, yo creo que es un compromiso. Es una bendición ante todo, porque es un trabajo que uno tiene y hace lo que a uno le gusta. No todas las personas, perdón, tienen la oportunidad de hacer esto. Y pues, ser entrenador es una responsabilidad muy grande, porque manejamos un grupo de 30 personas, que cada quien con carácter diferente y uno tiene que aprender a manejarlo y uno puede sacar su carácter, pues normal. Igual es una responsabilidad porque en el equipo se logran muchos objetivos y hay que cumplirlos como entrenador. ¿Cuál ha sido tu trayectoria y currículo deportivo? Bueno, yo vine, mi trayectoria fue que yo jugaba en Honduras, a los 14 años yo jugaba en primera división en Honduras. Luego a los 16 emigré para acá, Real Estelí. Jugué 14 años como jugador del Estelí. Ganamos muchos títulos, gracias a Dios. Fue una de las mejores épocas que he vivido del equipo. Gracias a Dios, pues en esa época estuve yo. Y ahora, pues como luego de dirigir las juveniles, me encargaron las juveniles, la reserva 8 años, donde tuvimos muchos éxitos, donde sacamos muchos jugadores que hoy son seleccionados nacionales, están en primera división. Y ahora, pues como técnico de Real Estelí, creo que uno viene de menos a más. Y eso para mí es un punto muy importante en mi vida. ¿Cómo te definís como entrenador? ¿Cómo te definís? Bueno, me defino primero como una persona humilde, tranquila, con una persona que trabaja serio. Cuando entro a la cancha, pues me convierto en otra persona, porque así tiene que ser. Pero ya fuera de la cancha, soy amigo, soy hermano con el jugador. Y a ellos los quiero como hijos, ellos me respetan. Y eso es fundamental para el desarrollo y la comunicación, yo como entrenador, a mis jugadores. ¿Qué le exigís a tus jugadores? Bueno, primero les exijo el compromiso que hay en vestir esta camisa. Yo creo que es uno de los equipos más importantes, por no decir el más importante en Nicaragua. Entonces el compromiso que tienen que tener ellos para la institución tiene que ser serio, ser jugadores disciplinados, con mucha actitud y disposición para hacer el trabajo al día a día que uno logra en los entrenos. Y por eso se logran los objetivos, que ellos se les planta que el objetivo en cada torneo es ganar títulos, porque esa es la única forma de mantenerlos aquí. Y eso, pues el objetivo es ganar los títulos que se quieren al equipo. Hasta el momento como entrenador, ¿cuál ha sido tu mejor momento? Bueno, el mejor momento es el título que acabamos de ganar, clasificamos a la Champions. Yo creo que no hay mejor momento que ser campeón de primera división y clasificar al equipo de la Conca Champions. Eso para uno es un orgullo y por eso lo invita a uno para seguir trabajando cada día más fuerte, para seguir logrando y mantenerse en ese estatus. ¿Cuál es el objetivo que te lleva tu equipo? Bueno, mi objetivo que me lleva mi equipo es, como le dije anteriormente, es un compromiso ante ellos. La directiva de mí muestra o presenta muchas cosas, como presentarles títulos a ellos. Ese es el compromiso que yo tengo ante mí como entrenador y ante la afición de este pueblo y a la directiva. Eso es lo que yo le tengo que entregar. Por eso es un compromiso que uno agarra y se compromete a hacer las cosas bien. Ganar títulos, ese es el único compromiso que yo puedo tener para el equipo. ¿Ser campeón? Ser campeón, claro. Felicidades, Iván. De hecho, un honor siempre entrevistarte. Nos encanta estar aquí en el Estadio Independencia. Un saludo para Nicaragua. Bueno, muchas gracias y saludos para Nicaragua, que son gente futbolera ahora. Y los invito a que vengan a apoyar a este club, que es un club muy importante, muy bonito el estadio. Entonces, los jugadores se motivan a ver el estadio bien. Entonces, una invitación para esa gente que está ahí en su casita y que venga, que se tome un tiempo para estar en el estadio y que venga a divertirse y a ver el equipo campeón nacional. ¿Con quién hoy juegan? Con el Águila de El Salvador, es el campeón de El Salvador. Entonces, va a ser un buen sparring para nosotros. Perfecto, continuamos. Bueno, amigos televidentes, seguimos grabando desde el Estadio Independencia con el personaje de la semana, Iván Rodríguez. Y tenemos el top rápido del top 15, el reto de responder en una pregunta. Y la primera pregunta, Iván, ¿cuál es tu manía? Chuparme los dedos. ¿La virtud, tu virtud? Ser responsable. Defecto. Eh, me duermo. ¿Comida favorita? Espagueti con carne. ¿Bebida favorita? El refresco de nancite. Un color favorito. El rojo. Vacaciones favoritas. La playa. Si no fuera entrenador, ¿qué sería? Eh, sería diputado. Nos encanta, el mejor futbolista, ¿cuál es para vos? El mejor futbolista es todo el equipo unido. Eh, ¿nunca perdonarías? Claro. Como entrenador, ¿un entrenador famoso que te guste? Eh, Pep Guardiola. Ok. ¿Lo que más te hace reír? Eh, las películas de risa. ¿Soy? ¿Cómo sos? ¿Cómo te definís? Me defino como una persona humilde. ¿Admirás? Admiro a Dios sobre todas las cosas. Gracias, esto ha sido el top 15, responde rápido. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Por ellos, Escuela de Cristal continúa ofreciéndote una propuesta diferente en educación integral, inclusiva y de calidad, estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica y especial. Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria. Con turnos medios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y turnos completos de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico. Estamos ubicados de la UNI 300 metros al sur y 100 metros al oeste. Contáctanos al 2719-7776-842-279742. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. Megaboutique, todos los días, algo nuevo. Les ofrece gran variedad de artículos americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia, juguetes a los mejores precios, con la mejor calidad, brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras. Estamos ubicados de Catedral 1 cuadra al sur, Megaboutique número 1, Megaboutique número 2, frente al Super La Segovia, teléfono 2713-2689. Con descuentos todos los días en toda su mercadería. Megaboutique, siempre innovando. Megaboutique, siempre innovando. ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! Bueno, amigos televidentes, seguimos grabando desde Estadio Independencia con una de las bellas que me encanta siempre entrevistarla en el segmento favorito de todas las chicas, de todas las bellas modas y estilos que nos va a estar hablando sobre las tendencias actuales, Griselda Galeano. ¿Cómo está, doña Griselda? Hola, Erika, muy bien, gracias a Dios. Me encanta tenerla en el segmento de Moda y Estilo y queremos que nos ilustres sobre los tonos espectaculares de este año, las tendencias, qué vamos a estar usando. Bueno, te hablaré por el momento de dos tonos. El Living Coral continúa a la vanguardia. Este tono lo podemos también utilizar en accesorios, en carteras, zapatos o hasta en el mismo maquillaje. Hablemos del amarillo. El amarillo también continúa de moda. En lo que resta del año lo vamos a seguir viendo. Y lo podemos utilizar en las diferentes degradaciones del color. El color neón es espectacular. Sí, también. Recuerda que en segmentos anteriores hablamos sobre esto, ¿verdad? Otra cosa también que está muy a la moda es los pantalones de este estilo cargo. Los podemos usar en tono sólido, camuflado, estampado. Todo eso regresó. Si no me equivoco, es la moda como de los 90. También eso es un estilo muy bonito para que las chicas luzcan ahí siempre a la moda. Los cardigan también largos, ¿verdad? Sí, los cardigan, claro. También hablando de los pantalones que te quería comentar, aparte del estilo cargo, también están los pantalones que son como un poco masculinos. Pero la diferencia al lucirlo una dama es que se deben usar talle alto en la cintura, la pretina un poco ancha y luego ellos vienen flojos de las piernas y luego ya en la parte de los tobillos vienen más ajustados. Ese es un estilo muy elegante que no pasa de moda. Hablando de accesorios, los bolsos grandes están de moda. Que cabe todo. Exacto, todo, todo ahí puedes echar de todo. Todo el armado. Ajá, como el que andaba hoy, ¿verdad? Justamente. Bueno, y también vuelve la moda europea. Los pañuelos al estilo francés, que tú los usas y te dan un estilo de elegancia y un toque juvenil. Eso es lo que quería comentarte. Y las camisas, por ejemplo, la tendencia de campesina, de los hombros al aire, ¿sigue o no sigue? Sí, continúa, porque eso es algo que nos hace ver muy femeninas. Lo que vamos a usar es los colores de moda. Eso es lo que vamos a procurar, ya. Los tonos de moda para que siempre estemos mucho más, o sea, ultra femeninas. Estamos en el Estadio Independencia, de hecho, estamos viendo y cubriendo el amistoso del Real Estelí. Para venir al estadio, yo, por ejemplo, ando vestida como muy sport o estoy mal vestida para venir al estadio. ¿Vos que sos experta? ¿Cómo se viene una chica al estadio? ¿Con la camiseta? Pues generalmente usamos ropa cómoda, ¿verdad? Camisetas, jeans, tenis, lo más cómodo posible, ¿verdad? Pero tú te ves muy bien, porque recuerda que tú en este momento andas grabando, ¿ya? Entonces tú tienes que andar muy bonita. No puedes venirte pues así como tan demasiado casual, ¿verdad? Entonces eso es lo que generalmente se recomienda. Pero estás muy bonita. Súper cómodo de venir. Cómodo, exacto. Yo ando en mis tenis, así que ando cómoda. Así es. Bueno, entonces queremos felicitarte. Nos estamos despidiendo desde el Estadio Independencia. Continuamos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Por ellos, Escuela de Cristal continúa ofreciéndote una propuesta diferente en educación integral, inclusiva y de calidad, estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica y especial. Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria. Con turnos medios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y turnos completos de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico. Estamos ubicados de la UNI 300 metros al sur y 100 metros al oeste. Contáctanos al 2719-7776-842-279742. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. Megaboutique, todos los días, algo nuevo. Les ofrece gran variedad de artículos americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia, juguetes a los mejores precios, con la mejor calidad, brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras. Estamos ubicados de Catedral 1 cuadra al sur, Megaboutique número 1, Megaboutique número 2, frente al Super La Segovia, teléfono 2713-2689. Con descuentos todos los días en toda su mercadería. Megaboutique, siempre innovando. Megaboutique, siempre innovando. ¡Ay, Nicaragua, Nicaraguita! Bueno, amigos televidentes, seguimos grabando desde el Estadio Independencia, cubriendo el juego amistoso de Real Estel. Por supuesto, descubriendo el menú de la casa no podría faltar. Y estamos aquí con el anfitrión. De hecho, tenemos a don Aníbal Rodríguez, que él, de hecho, tiene los mejores taquitos aquí. Queremos que nos hable sobre tu negocio Los Tinajones, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Pues, entonces, nosotros somos Garibaldi Estaco. Ya tenemos 21 años de estar en el mercado. Sí, ha sido un negocio familiar que salió de la necesidad, ¿verdad?, de poner nuestro propio negocio. Gracias a Dios hemos tenido una buena aceptabilidad en la zona de Estelí. Dentro del Estadio Fútbol, pues, nosotros tenemos ya 21 años de estar aquí. Somos el taco oficial del Real Estelí. Y cuando no tenemos eventos aquí, pues, normalmente estamos en nuestra taquería, que invitamos a todas las personas a que digusten ya de un plato más fuerte, chilaquiles, una variedad de tacos mexicanos, ¿sí? ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados. Pues, el taquería Garibaldi está ubicado de donde fue el Cine Nancy, media cuadra al sur. Estamos para servirle a todos nuestros clientes con amabilidad y esmero. ¿Cuál es la especialidad, además, de los tacos? ¿Qué ofreces más en tu menú? Bueno, nosotros siempre estamos con la gastronomía mexicana, ¿verdad? Estamos, ahorita estamos metiendo una variedad de tacos que son tacos de lengua, tacos de res, tacos de chicharrón, tacos de ure, de vaca, que son una variedad que estamos introduciendo aquí al mercado de Estelí para dar a conocer la gastronomía mexicana. Pues, aparte de los de res y cerdo y pollo, tenemos una variedad y tenemos los deliciosos chilaquiles, ¿sí? Y la variedad y la especialidad de nosotros que son los platos alambre con champiñones. Perfecto, te queremos felicitar y quiero que invites a todo el pueblo de Estelí, de Nicaragua, para que visites, de hecho, los mejores tacos aquí de la ciudad de Estelí. Claro que sí, invitamos a toda Nicaragua, ¿verdad? A visitar nuestra ciudad de Estelí y sobre todo el estadio, que está bien bonito e invitamos además a toda nuestra ciudad, a nuestra Nicaragua, a que estemos aquí siempre apoyando el deporte y los esperamos aquí en Estelí con los taquitos garibaldis, ¿sí? Por supuesto que a continuación nos vamos a degustar toda la delicia. Claro que sí. Continuamos. Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Por ellos, Escuela de Cristal continúa ofreciéndote una propuesta diferente en educación integral, inclusiva y de calidad, estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica y especial. Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria, con turnos medios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y turnos completos de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico. Estamos ubicados de la UNI 300 metros al sur y 100 metros al oeste. Contáctanos al 2719-7776-842-279742. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. Megaboutique, todos los días algo nuevo. Les ofrece gran variedad de artículos americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia, juguetes a los mejores precios con la mejor calidad, brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras. Estamos ubicados de Catedral, una cuadra al sur. Megaboutique número 1, Megaboutique número 2, frente al Super La Segovia. Teléfono 2713-2689. Con descuentos todos los días en toda su mercadería. Megaboutique, siempre innovando. Megaboutique número 1, Megaboutique número 2, frente al Super La Segovia. Megaboutique número 1, Megaboutique número 1, Megaboutique número 2, frente al Super La Segovia. La que en día es feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describir Que las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que en día es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras La mejor de todas Bueno amigos televidentes estamos grabando desde el Estadio Independencia En el Soy Nica con un joven talentoso Es un artista aquí de la ciudad de Estelí Josué que nos va a decir como fue esa inspiración De hecho cantas lindo Contame desde cuantos años tienes primero ¿Sos un niño? Tengo 14 años Soy de aquí de la ciudad de Estelí Yo me ganó la vida cantando en los restaurantes Yo empecé a cantar a los 10 años Un 26 de septiembre Una muchacha me grabó un video Y se hizo viral en las redes sociales Desde ahí la gente me ha conocido Y me ha, o sea He tenido muchas contrataciones Bastante y eso Y... Contame Josué Este... ¿Cuáles son tus planes futuros? Además de cantar ¿Qué haces? Eh... Mi plan es llegar a ser un artista profesional Y ser reconocido por todo el mundo Perfecto ¿Y cuáles son tus cantantes favoritos? Esta de ahorita que cantaste ¿De quién es? Eh... Se llama Banda El Recodo Eh... Mi cantante favorito es La Tracalosa de Monterrey Y... Cristian Nodal Perfecto Queremos que deje un mensaje A todos los niños Y todos los jóvenes Que desean ser cantantes como vos Bueno Que siempre confíen en ellos Que nunca Que los que las personas les digan O les digan cosas malas Que nunca agarren eso Que siempre agarren un consejo bueno Que es para el bien de ellos Que nunca agarren un mal Te felicitamos Y un saludo a Nicaragua Un saludo para Nicaragua Bueno amigos televidentes Hemos llegado a la parte final De su revista Nicaragua Un tesoro por descubrir Grabando desde el estadio La Independencia Su cita perfecta Sintoniza su revista Nicaragua Un tesoro por descubrir Que linda Linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Esta es mi nación Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios Nicaragüense por gracia de Dios